¡Hola chavales! Hoy en Pokémon os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar como una especie de mini tutorial de cómo obtener los 50 puntos de batalla por jugar en el último torneo que se organizó en Pokémon Global Link, que era el torneo Alola o algo por el estilo, el combate de Alola como estáis viendo en pantalla y es muy sencillo, tenéis que meteros en la página de Pokémon Global Link, meter el usuario la contraseña y darle al botón que le he dado yo, que es la reclamación de tu premio por la participación del combate de Alola y en la pestaña que pone aquí subrayada en color rojo o naranja le dais y os saltará directamente a otra página en la cual os va a poner un código. Este código como estáis viendo en pantalla, lo cogéis, lo copiáis en una libreta mismo y ahora lo que vamos a proceder es a entrar al juego y ponerlo dentro de Regalo Misterioso. Aquí abajo os sale pues la duración que va a tener este código para que lo utilicéis ya, cuanto antes lo pongáis mejor. Y ahora vamos a entrar al juego, es muy sencillo, es como un regalo misterioso normal, lo único que tenéis que hacer es iros a Regalo Misterioso ahora, dentro de Regalo Misterioso como tenéis normalmente dentro de Recibir Regalo tres o cuatro opciones, pues le vais a dar a la última que es Recibir Regalo mediante código o contraseña. Al recibir el código mediante código o contraseña os pedirá que entréis a internet, o sea que vais a necesitar internet de la Nintendo por si no lo tenéis. Y una vez aquí empezaréis a buscar el regalo. El regalo lógicamente van a ser los 50 puntos de batalla. Para conseguir estos 50 puntos de batalla teníais que haber posteriormente participado en el torneo, en el combate a Lora y aparte de esto haber hecho creo que eran tres combates, combatir, hacer tres combates y después de estos combates tu jugador, tú mismo, sales en la clasificación. Es decir, si has hecho a lo mejor solo dos combates no podrías llevarte los 50 puntos de batalla. La verdad es que, yo que sé, los premios que están dando últimamente en los torneos, pues bueno, 50 puntos está bien, pero tampoco lo veo muy bien hecho, la verdad. Podrían dar muchísimas más cosas y hacer más cosas así guays en la festiplaza. Pero bueno, vamos al lío y la cosa sean 50 puntos de batalla que mediante el código que estoy poniendo yo ahora, que es el que me ha tocado a mí, a cada uno os tocará un código lógicamente. Ahora la Nintendo comprueba que el código es verídico, que es totalmente cierto y te da como premio los 50 puntos de batalla. Con esto, una vez obtengamos el código, bueno, el premio, como veis, un regalo de Pokémon Global Link. Gracias por participar en un torneo en línea. Aquí tienes 50 puntos de batalla. Ahora el juego lo guarda y nos saldrá a la cinemática, como que hemos recibido el regalo y todo. La verdad es que, como ya os he comentado en otros regalos misteriosos, la cinemática a mí me gusta mucho, a pesar de que el regalo, yo que sé, tampoco sea mucho, pero yo que sé, 50 puntos de batalla, por lo que valen las megapiedras ahora que las que podéis comprar son 64 puntos de batalla, o sea, son bastantes puntos. Y nos dice en la ficha que vayamos a cualquier repartidor en los centros Pokémon que nos dará los puntos de batalla. Ahora pues vamos a proceder a entrar al juego y una vez dentro, volaremos a un centro Pokémon porque creo que estaba dentro del árbol combate. Sí, estamos donde el árbol de combate. Con el Charizard utilizaremos a Charizard para volar a cualquier ciudad cercana donde haya un centro Pokémon y nada, procederemos a entrar al centro Pokémon y hablar con este chico que nos ha dicho la ficha de regalo misterioso y que nos dé los 50 puntos. Es una cosa bastante sencilla. Normalmente Global Link suele hacer esto de los códigos o directamente guardando la partida por otras partes o hasta incluso por correo te pueden dar los códigos, pero esta vez lo hacen más sencillo para que vayas tú a la página y punto. ¿Ves? Este regalo contiene 50 puntos batalla tal. Has recibido 50 puntos de batalla. Como veis es muy sencillo. Así que, pues nada, aquí tenéis los 50 puntos de batalla. Espero que os haya gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Nos vemos. Adiós.